El Tarot empieza de nuevo El Mago Bibidi El Mago Bibidi Y Bu, Bibidi, Bibidi, Bibidi y Bu El Mago Bibidi 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 Es uniego form ke peers El Mago Bibidi El Mago Bibidi Cumple le pudo regresar la mitad de su poder ¿Vas a hacer un estalgo? ¡A vayas! ¿Eso es lo que quiero saber? ¡Por favor! ¿Eso es peligroso? ¿Eso es posible que se desvanezca? ¿Sí? Entendido. ¡Vamos! ¿Es Majin Buu? ¿Es posible que se desvanezca? ¿Es posible que se desvanezca? No sé, ¿es posible que el Espíritu y Rau? El Espíritu se desvanezca, el Espíritu se desvanezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gohan-kun! Si se vuelve a volver, quiero hacer una reunión. ¿Estás bien? ¡Pues vamos a ir a la compañía de Kaion Shin! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ... y conversas y bla 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 ya kiddish ma kiddish. ¡Babidi-ton! ¡Yep! ¡Muchas gracias a los amigos! ¡Hap! ¡Ya! ¡Ahora es increíble! ¡Ahora es el poder! ¿Ahora? ¿Qué? 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 Vamos por él, a partirle la madre al Calle 5. ¿Qué? Jejeje. Jejeje. Eso será fácil. ¡Farisa! En su 100%. ¡Ay, carejo! Llegó hasta donde yo estaba. Bueno, si no vas a atacar, ataco yo. ¡Adiós! ¡Adiós! Jejeje. Perfecto. Tres medallitas más que nos vienen de Petrimitrie. hay una que está aquí lejos en la aldea de nan aquí para ésta porque entonces solamente debió ir por acá no quiero perderme esa misión vamos a hacer un corte aquí y regresemos cuando está por allá para que no me vean volando y viajando solamente y y ¡Suscríbete al canal! Bien, ya llegamos aquí a la aldea de Nam Primero vamos a recoger todas las monedas Las medallas de ¿Dónde hay más? Debe saber cuánto Goku le da. A él, nada claro, el Goku enfrenta a Nam ¿Qué pasa? Au, enseñanzas para el mañana Bueno, mientras vemos esto, como es simplemente bla bla bla, vamos a pasarlo rápido Ya saben, si no se han suscrito todavía al canal, suscríbanse Denle click a la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que vaya subiendo No se olviden tampoco de darle like al video y compartirlo en sus redes sociales que eso me ayuda muchísimo Ahhhh como truena mi cuello, maldición me duele mucho vamos a ver pero ok, es por acá ahí está perdón por el árbol ah, demonios ah, demonios oh, Dios, esta maldita carrera es media lentejona, por eso no me gusta con qué saltaba ah, demonios ah, demonios ah, demonios ah, demonios wow, demonios oh, demonios ¡Suscríbete al canal! 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 Hehehe Bien, vamos a dejarlo aquí para no cortarlo Estando a mitad De los combates en la nave de Babidi Ya que el video fue bastante largo El anterior Vamos a cortarlo aquí para que este no sea tan largo Así que ya nos vemos en el próximo video Cuídense mucho, chau chau Chau